Música Maíz de payasos, correctos y educados Europa es el circo que habéis elegido para hacernos a todos reír Con vuestra hipocresía transformada en utopías para gente ¿Quién cree que vais a sacarles de sus tristes vidas, pera y gente que no cree? Y una sola de vuestras putas mentiras Como siempre tu cara estará en las portadas y en los telediarios Sabrás a diario el barrio vetado de carteles con una frase abajo calculada y elocuente Para gente que aún cree que vais a sacarles de sus tristes vidas Pero hay gente que no cree ni una sola de vuestras mentiras Todo lo que sale de vuestra boca se parece a lo que sale de nuestro culo Todo lo que sale de vuestra boca se parece a lo que sale de nuestro culo Todo lo que sale de vuestra boca se parece a lo que sale de nuestro culo Todo lo que sale de vuestra boca se parece a lo que sale de nuestro culo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!